La reactivación del proyecto de ley conocido como NICA Act generó sentimientos de rechazo en el sector empresarial, quienes cerrarán fila en apoyo al diálogo que el gobierno central sostiene con la Organización de Estados Americanos, OEA. A nadie le conviene que esta pase, ¿verdad? Y nosotros desde el sector privado vamos a hacer todo lo que tenga posible para nosotros cerrar fila, ¿verdad? Con este diálogo de la OEA y el gobierno, porque tenemos que defender nosotros los empleos que hasta ahora se están generando en el país, tenemos que defender la inversión que se ha hecho en la parte de la educación y continuar con los proyectos. Zamora considera que es necesario cabildear con los nicaragüenses que forman parte del gabinete del presidente Donald Trump para que esta ley no proceda en el Congreso de los Estados Unidos. Hay dos personas nicaragüenses en el gobierno del presidente Trump y pues también hay muchos contactos a nivel, digamos, de empresarios que pudieran eso también cerrar fila en cuanto a estas conversaciones con la OEA y lograr una institucionalidad, digamos, más fuerte en el país. Estas declaraciones las ofreció durante el primer foro de inversión Nicaragua 2017, organizado por el Banco La FISE. Como decía, lo más importante es resaltar nuestro modelo de apertura, de diálogo, alianza y consenso con el sector privado y con los trabajadores. Y para eso se han implementado las diferentes mesas de trabajo. Venimos trabajando, por ejemplo, la comisión de aeropuertos con el POSEP, la comisión de pasos fronterizos terrestres. Este año se tienen contabilizados 33 proyectos de infraestructura con una inversión de 680 millones de dólares y generarán más de 14.700 empleos directos para los próximos años. Les informó Arnulfo Peralta.